Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de vídeos acerca del realismo literario en Colombia. Hoy corresponde el realismo mágico. No siendo más, pues comenzamos. Cuando hablamos del realismo mágico, se podría decir que fue un movimiento que no solamente se vio reflejado en la literatura como tal, sino también en la pintura. De hecho, el realismo mágico toma elementos irreales, extraños y a su vez mágicos y los muestran como algo de la cotidianidad, algo muy común. Ahora bien, el realismo mágico dio un gran impacto en Latinoamérica. De allí que tenemos exponentes como Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Laura Esquivel, Alejo Campertier, Juan Rulfo, entre otros. Una de las características de el realismo mágico es que el escritor recrea un mundo donde la magia y la realidad coexisten, es decir, como si nacieran del interior mismo de las cosas. El escritor se va a apoyar en creencias, actitudes y acciones de los personajes que van a ser guiadas por una cosmovisión que va a incluir lo maravilloso, lo metafísico. De allí que van a haber situaciones como, por ejemplo, la clarividencia, la levitación, las vidas largas al modo bíblico, enfermedades mitad imaginarias que van a ser exageradas hiperbólicamente. De allí que el realismo mágico busca que el lector tenga en poco la realidad, lo histórico y que vaya a enaltecer lo inverosímil y lo quimérico. En cuanto a la acción, estas novelas siempre van a suceder en un espacio latinoamericano. Sus personajes van a ser mestizos, van a incluir una personalidad social y psicológica típica de un latinoamericano. En cuanto a sus temáticas van a ser variadas. Siempre va a haber un toque de sincretismo cultural, como, por ejemplo, la hechicería, el cristianismo. Va a haber una subversión política, la ensoñación, la amoralidad, el primitivismo cultural, conflictos familiares. En este caso, por ejemplo, incesto, parricidio, filicidio. Igualmente, el realismo mágico va a tomar elementos de los mitos, como en este caso, el extracto de las historias, las leyendas muy antiguas. Y va a crear escenarios y personajes fantasiosos que van a dificultar al lector ubicarse en su mundo cotidiano. A su vez, también va a tomar elementos del bárroco. En este caso, como las descripciones de situaciones, personajes desagradables, extravagantes, hiperbólicos, por ejemplo, van a haber personajes que van a tener muchas semejanzas, como las del pícaro, de las novelas picarescas que se daban en el bárroco. Este va a utilizar la fábula como medio para infundir una moralidad en la escritura. Esto es para destacar, por ejemplo, la pérdida de valores de alguna clase social en común. Bien, ¿cuáles serían esos autores representativos del realismo mágico en Colombia? Uno de ellos es el señor Héctor Rojas Erazo. Nació en 1921 en Tolú, Sucre. A este escritor lo llaman el poeta pintor. Ha escrito diversas novelas, entre ellas una que se llama Respirando el verano. Esta fue una novela que tiene grandes tintes de realismo mágico, ya que habla de una familia que dura más o menos 100 años aislada en un pueblo tropical de Colombia. Tiene ciertos parecidos a 100 años de soledad en algunos casos. Esta es una novela que el autor nos pone en contacto con la soledad de un tiempo espiritual, económico y moral, donde vamos a ver los ciclos del amor, la fertilidad, el esplendor y la incomprensión. A su vez vamos a ver las amarguras, las tragedias, la muerte como tal, de ese verano vivido. Ahora, otro de los representantes del realismo mágico fue el señor Álvaro Mutis. Nace en 1923 en Bogotá y en su obra podemos ver esa condición humana. De allí podemos ver las miserias físicas, morales, espirituales. Ahora bien, a lo largo de la vida de Mutis escribió muchísimas novelas. Entre ellas hay una dinastía de sus textos que giran alrededor del universo de Macro, el Gaviel. Se podría decir que este personaje es un alter ego de la conciencia y de la expresión suya. Existieron novelas, por ejemplo, como los elementos del desastre, la balanza, diario de Lecumberri, Ilona llega con la lluvia, la nieve del admirante, entre otros. Cabe destacar que existen otros exponentes en Colombia del realismo mágico, pero vamos a hablar de uno de los más representativos de Colombia y de Latinoamérica. Estoy hablando de Gabriel García Márquez. Este señor nace en un pueblo llamado Aracataca en el año 1928. Fue periodista y en el año 1982 gana el premio Nobel de Literatura. Escribió novelas como La hojarasca, La mala hora, El coronel no tiene quien la escriba, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y por supuesto, Cien años de soledad, la cual fue publicada en 1967. Fue una obra emblemática que fue traducida a más de 25 idiomas y en su primera semana vendió más de 8000 ejemplares. En cuanto a las obras de Gabriel García Márquez, podemos decir que hay una multiplicidad fantástica. Asimismo, va a estar muy asociada al humor, la ironía. En cuanto a los personajes, van a estar siempre movidos por la ambición, la locura, las obsesiones, una furia destructiva, la injusticia, entre otras. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Nos veremos en un próximo vídeo. Muchas gracias.